A ver, son tres jugadores muy importantes para nosotros, más allá que, como dijiste, los jugadores que lo vienen haciendo lo han hecho bien realmente, estamos muy contentos por eso. Y hay que ver, hay que ver, o sea, en cuanto a tiempos, aparentemente por un tema de reglamentación, la convocatoria termina el día de mañana en la noche. Entonces, bueno, a partir de ahí hay que ver un tema de reglamentación, un tema que nosotros estamos usando un jugador por los jugadores que están en la selección, y hay que ver qué cantidad de minutos juegan ellos, porque ellos estarían llegando en la mañana temprano a Bogotá, nosotros justo jugamos en Bogotá. Entonces, bueno, todas las alternativas están abiertas, veremos de acuerdo a cómo se vaya andando las situaciones el día de mañana, por qué nos decantamos. Pero, bueno, son jugadores indudablemente importantes para nosotros que nos ayudan a potenciarnos, que los hemos sentido, ahora que no han estado, más allá que no hemos tenido buenos rendimientos, pero son tres jugadores importantes, ¿no? Creo que, me parece que el fútbol colombiano es el único equipo que ha tenido tres jugadores en selección. Entonces, comparado con otros equipos, sí, es verdad que los hemos sentido.